Este es el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, el chikungunya y el zika. Para combatirlo hay que colocar anjeos en puertas y ventanas de las viviendas y usar toldillo. Evitar que se acumule agua y basuras en terrazas, patios, materas y jardines. Mantener tapados tanques y recipientes donde se recoja agua y usar repelente. Sin criaderos no hay zancudos, ni zika, ni chikungunya, ni dengue. Unidos podemos.